Te invitamos a disfrutar de un ambiente cómodo, acogedor y agradable Donde podrás celebrar cumpleaños, despedidas, cualquier tipo de acontecimiento social Sunset Karaoke, bienvenidos a la diversión Cómodos y agradables ambientes, los mejores boxes, pantalla y sistema de karaoke Aprovecha nuestros descuentos del 50% en los boxes los días de semana De lunes a jueves, boxes para 18 y para 35 personas Atención personalizada y de primera, Sunset Karaoke, bienvenidos a la diversión Disfruta de una gran variedad de cócteles, tragos y bebidas en Sunset Karaoke Encuéntranos a través de Facebook, Twitter o WhatsApp O visitanos en nuestra página infosansepkaraoke.com A sus reservas con anticipación, 922 57 10 38 Estamos ubicados en Girón Mariscal, las EAS 252, Lince Sunset Karaoke, bienvenidos a la diversión Sunset Karaoke, bar y boxe Sunset Karaoke, bar y boxe Gracias.